A parte del alimoche, que es migratorio y solo se conoce de dos parejas que residan en la zona, el carroñero estrella es el buitre leonado. Esta ave puede llegar a los 10 kilogramos de peso y a superar los dos metros y medio de envergadura, superando incluso al águila real. Las plumas son de color ocre o canelo en la mayor parte del cuerpo, siendo este el motivo de su apelativo leonado. La base del cuello está rodeada por filoplumas blancas a modo de gorguera. Es habitual ver esta especie apelotonada encima de los restos, batallando entre ellos e intentando conseguir un bocado. El largo y desplumado cuello, cubierto tan solo por un fino plumón, se adapta perfectamente a la explotación del interior de los cadáveres. Realmente es un espectáculo observar esta especie en acción. La base del cuello está en acción. La base del cuello está en acción. Gracias por ver el video.